liturgia para hoy sábado primero de junio san justino mártir nació en el año 100 en flavia neápolis siquén de familia pagana buscó hacer una síntesis entre la sabiduría humana y la revelación cristiana con la visión estoica pitagórica aristotélica y neoplatónica y la verdad cristiana pues la razón es incapaz por sí sola de garantizar la plena posesión de la verdad sin la ayuda divina escribió apologías al diálogo con el trifón en defensa de la fe cristiana que enseñó con su palabra defendió con sus escritos confirmó con sus costumbres y testimonio con la entrega de su vida antífona me han cavado fosas los insolentes todos sus mandatos son leales comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré oremos oh dios que por medio de la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir san justino la incomparable sabiduría de jesucristo concídenos por su intercesión que rechacemos el engaño de los errores y que alcancemos la solidez de la fe por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san judas capítulo 17 versículos 20 b al 25 queridos hermanos acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro señor jesucristo basándose en la santísima fe de ustedes llorando movidos por el espíritu santo manténgase en el amor de dios aguardando la misericordia de nuestro señor jesucristo para la vida eterna tengan compasión con los que titubean a unos sálvenlos arrancándolos del fuego a otros muéstrenles compasión pero con cautela aborreciendo hasta el vestido que esté manchado por el vicio al que puede preservarlos de tropiezos y presentar los intachables y exultantes ante su gloria al dios único nuestro salvador por medio de jesucristo nuestro señor sea la gloria y majestad el poder y la soberanía desde siempre ahora y por todos los siglos amén palabra de dios que alabamos señor salmo 62 mi alma está sedienta de ti señor dios mío oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua mi alma está sedienta de ti señor dios mío como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios mi alma está sedienta de ti señor dios mío toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote te saciaré como de injundia y de manteca y mis labios te alabarán jubilosos mi alma está sedienta de ti señor dios mío aleluya 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 la palabra de cristo habite entre ustedes en toda su riqueza dando gracias a dios padre por medio de cristo aleluya 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 del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo jesús y sus discípulos volvieron a jerusalén y mientras este paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos y le decían con qué autoridad haces esto quien te ha dado semejante autoridad para hacer esto jesús les replicó les voy a hacer una pregunta y si me contestan le diré con qué autoridad hago esto el bautismo de juan era del cielo o de los hombres contéstenme se pusieron a deliberar si decimos que es del cielo dirá y porque no le han creído pero cómo vamos a decir que es de los hombres temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que juan era un profeta y respondieron a jesús no sabemos jesús les replicó pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos conceden o señor frecuentar dignamente estos misterios que san justino defendió con diligente fortaleza por jesucristo nuestro señor antífona nunca me precié de saber cosa alguna entre ustedes sino a jesucristo y este crucificado oración después de la comunión fortalecido señor con el alimento celestial le suplicamos humildemente que dóciles a las enseñanzas del mártir san justino permanezcamos siempre en acción de gracias por los dones recibidos por jesucristo nuestro señor lección divina oremos padre que tu palabra trastorne nuestros criterios sobre el actuar de jesús danos tu espíritu santo para poseer esa libertad que lo caracteriza a la hora de revelar tu querer originario y hacer frente a todo obstáculo que tan solo busque el interés personal pasando por alto la dignidad del prójimo amén lectura la cena de hoy se ubica en el contexto del rechazo del mesías por parte del pueblo de israel y de sus dirigentes religiosos que terminará con su entrega en jerusalén la primera cena de las cinco que componen la sección gracias Gracias. 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 Gracias.